hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes con otro vídeo y aquí les voy a enseñar mi compra que hice en cbs y en walgreens aquí en cbs hice dos transacciones en la primera transacción compré estos productos de highway estos están si compramos 20 nos regresan 10 dólares en un es y vi y estos paquetes de doble aceite estaba en mi tienda a 679 así que compré tres pero a la hora de pagarlos me salieron a 650 cada uno así que aquí me hacía falta 50 centavos para completar los 20 pero aún así el manager de la tienda me dio los 10 dólares en un es y vi para esto usé un cupón de un dólar por cada uno y también en esta compra usé 2 es y vi de 5 dólares y uno de 2 dólares que tenía desde la semana pasada así que mi total aquí fueron 5 37 y me regresaron 10 dólares en un es y vi así que estos paquetes de highway me salieron a 2 16 después del cupón y del es y vi de 10 dólares creo que no está nada mal aquí está mi recibo aquí están los productos de highway a 679 pero estaban a 650 compré tres usé tres cupones de un dólar cada uno y usé 12 dólares en el civil y total a pagar aquí fueron 5 37 y me regresaron 10 dólares en un es y así que estos 10 dólares los usé aquí en la segunda transacción aquí compré estos productos de fibres estos están si compramos 12 dólares nos regresa 3 dólares en un es y vi aquí compré dos de estos spray porque ya no había más así que compré dos de estos y compré dos de estos otros estos están a 4 29 y estos están a 3 79 cada uno aquí usé el cupón bogo en la compra de este producto me sale gratis este al final me salieron a 90 centavos cada producto después de los cupones y del es y vi que me regresaron y también compré el desodorante speed stick gear esos están a 3 99 y en la compra de uno nos regresan dos dólares según es y vi aquí compré dos porque usé el cupón bogo también ese cupón expiró pero como les digo aquí me los aceptan así que aquí me quitaron 3 99 por uno y pagué por uno nada más pero me regresaron dos dólares en un es y vi al final me salieron a 99 centavos cada uno después del cupón y del es y vi que me regresaron y también hice esta oferta en la compra de 30 dólares nos regresa una tarjeta prepagada de 10 dólares de cbs aquí va a comprar los productos de steve y ves pero ya no los encontré yo quería completarlo con los productos de simple pero ya no encontré esos productos así que nada más compré los productos de simple esos están a compra uno y el segundo a mitad de precio y completé con estos productos de maybelline estos están compra uno y el otro a mitad de precio hay muchos productos que están compra uno y el otro a mitad de precio así que aprovechen esto a mí me salió a 779 y las toallitas me salieron a 3 14 y estas máscaras de maybelline me salieron a 7 99 y el otro a 389 y estas otras que están más económicas me salieron a 5 99 y el otro a 2 99 en esta compra fue un total de 31 dólares con 79 centavos sin cupones pero para los productos simple usé el cupón bobo en la compra de este producto me sale gratis el paquetito de toallitas y para estas máscaras de maybelline usé un cupón de 2 dólares por cada uno y también usé un cupón en la compra de 10 dólares me quitan 2 dólares de la máquina roja y también usé el cupón en la compra de 12 dólares en cosméticos me quitan 4 dólares de la máquina roja en esta compra me fue muy bien porque me salieron a 25 centavos cada producto después de los cupones y después de la tarjeta prepagada de 10 dólares esta oferta lo pueden hacer más de una vez en mi recibo aparece que lo puedo hacer otra vez así que aprovechen a comprar estos productos están muy bien pueden pagar con esta misma tarjeta otra oferta que compren de esta y les van a regresar otra tarjeta de 10 dólares así que después voy a ir a ver si encuentro los productos de ives me dijeron que hasta el jueves llegaban los productos pero bueno así que eso fue todo lo que compré en cbs y aquí en walgreens compré la pasta colgate opti white bueno esos están a 3 dólares y nos regresan 250 en una catalina o un registro de rigor para eso usé un cupón de 50 centavos así que yo pagué 250 y me regresaron 250 y compré dos eso los hice por separado porque hay que hacerlo por separado para que les salga esta catalina o registre rigor por cada uno que paga después del cupón y de la catalina no sale totalmente gratis las pastas colgate y también compré estos productos para el cabello estos están a 1 99 y en la compra de uno nos regresa un dólar en una catalina o un registre rigor en la primera compra compré este producto y compré este cepillo que trae un cepillo y un peine estos están a un dólar y aquí usé una catalina de 2 50 de la pasta colgate y mi total aquí a pagar fueron 68 centavos y me regresaron una catalina o un registre rigor de un dólar y volví a comprar otros dos paquetitos de estos productos para el cabello pero los pagué por separado y uno de estos usé mil puntos que tenía así que pagué en 99 centavos y me regresaron otra catalina de un dólar por este producto así que eso me salía totalmente gratis porque en esta compra usé puntos para los colgates yo pagué con puntos usaba dos mil puntos por cada pasta y pagaba 68 centavos después de del cupón y de los puntos y me regresaban 250 en una catalina o un registre rigor aquí está mi recibo donde pagué el colgate opti white a 3 dólares pero usó un cupón de 50 centavos y redimidos mil en puntos así que aquí yo pagué 68 centavos y me regresaron este registre rigor de 250 así que eso fue todo lo que compré en Walgreens así que no se olvide suscribirse a mi canal y también nos pueden visitar en nuestra página casifamiliatv.com y nos pueden seguir en facebook instagram y pinterest abajo de este vídeo les dejo los enlaces y no se olvide regalarme un like para este vídeo así que muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto